La fortuna no se ha guiado con el Extremadura en Arroyo de la Luz. La gran primera media hora del equipo de Agustín Izquierdo no tuvo recompensa para un equipo que salió a por todas en la cancha del mejor conjunto de la tercera española. Las llegadas se sucedieron durante todo ese tiempo, pero Alex, que ha sido titular por primera vez en la temporada en la portería del Arroyo, quebró todos los intentos de los azulgranas por hacer gol. Ángel Gutiérrez, Carlos Rubén, Pablo Carmona, Sabino y Ruiz no encontraron el camino del gol. Una ocasión de Toni antes del descanso fue la mejor oportunidad del Arroyo, que mejoró la segunda parte con la entrada de Carlos Andújar. De sus botas salió un lanzamiento que repelió Tete a córner y a la jugada siguiente Juan Mamorán se anticipó a la defensa azulgrana para marcar el único gol del partido. Ya lleva cinco esta temporada. Golot tuvo la más clara oportunidad de la Extremadura, pero definitivamente no era el día de los azulgranas.